Bienvenidos al canal. Esta vez les traigo la versión del Yuzu 2986 y aquí la configuración que voy a usar para este vídeo. Tengo CPU en modo preciso, el API Bullcam, Fidelity Super Resolución, Resolución aumentado por 2X, el Antialias FXAA, GPU Previsión en normal y bueno aquí en control el modo portátil y eliminando la vibración y el sensor de movimiento. Eliminen la vibración para que este juego, las cinemáticas le vayan bien y el juego le vaya fluido, si no le va a ir con Stutter. Y bueno aquí ya el juego va perfecto, fíjense que yo lo comentaba la resolución por 2X, le puse el filtro Antialias FXAA y se ve bastante bien, muy detallado y lo estuve jugando un rato y no se cuelga ni nada. Muy recomendado también el juego, bastante divertido. Y bueno, ya creo que salió una versión nueva de Yuzu EarlyAxis, esa es la que les voy a dejar en los comentarios. Y si les gusta mi contenido pueden suscribirse al canal, hasta luego. Y bueno, ah, ya sé yo. Y bueno, ya tenemos que ver. Ya estamos en la parte de este juego aquí el juego donde la nombrerea de la Emplea, ya tenemos que ver y despegue, pero es algo bastante. Y ya está, en el juego, la segunda parte derecha. Espegue con el botón, se veamos en el botón. Entonces, el botón está en el botón de la palencia, y prevemos un botón que el botón que se veamos en el botón. A ver, es que no sigue. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!